Estoy en San Cristóbal de las Casas, un pueblo mágico ubicado en el estado de Chiapas, famoso por sus hermosos templos, por sus maravillosas artesanías y porque aquí se encuentran el Museo del Jade y el Museo del Ámbar. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. En 1528, Diego de Mazariegos fundó la Ciudad Real de Chiapas, conocida en la actualidad como San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal en honor a San Cristóbal Mártir y de las Casas por Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los pueblos indígenas y el primer obispo que llegó a la ciudad. En la actualidad, este poblado ha logrado fusionar las tradiciones de sus comunidades con su arquitectura colonial, mezcla que lo ha llevado a convertirse en uno de los destinos favoritos de los viajeros, quienes ya lo reconocen como una de las ciudades más románticas de México. El primer paso para llegar de la forma más rápida a San Cristóbal de las Casas desde la Ciudad de México es tomar un vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Amigos, ya estoy en Chiapas, ya estoy en Tuxtla Gutiérrez. Para llegar de aquí hasta San Cristóbal hay varias opciones. Existe el transporte público, también los mismos hoteles de San Cristóbal. Te pueden ofrecer el servicio de traslado, pero lo que yo decidí hacer fue rentar un coche, porque si quiero ir a más lugares, bueno, pues ya saben que es mucho más fácil moverse de este modo. Una hora y media de trayecto, así que vámonos. Para conocer mejor la ciudad voy a tomar este recorrido en tranvía que me costó 70 pesos, en el cual vamos a conocer 30 puntos de San Cristóbal y además vamos a visitar un mirador. Vámonos. Esta experiencia es de lo más completa, pues además de deleitar la vista con los sitios más emblemáticos de este pueblo mágico, la explicación es muy completa y el recorrido sumamente ameno. A la Plaza de la Catedral también se le conoce como la Plaza de la Paz, y fue nombrada así debido a que en este sitio se firmaron los primeros acuerdos entre el ejército zapatista y el gobierno de nuestro país. La enorme cruz que se aprecia frente a la Catedral es un símbolo de armonía, y en la actualidad funciona como punto de encuentro para turistas y locales. La Catedral de San Cristóbal de las Casas es una de las iglesias más importantes de este lugar. En su fachada pueden observarse 15 esculturas de santos, como San Pedro, Santo Domingo o San Francisco. También se reconoce un lienzo blanco, que representa al huipil, una importante prenda típica indígena. Este templo está dedicado a la Asunción y comenzó a ser construido en el año 1528. Cabe resaltar que su primer párroco fue Fray Bartolomé de las Casas. Actualmente es uno de los monumentos más representativos, no solo de este pueblo mágico, sino de todo el Estado. Amigos, cuando llegué a San Cristóbal me di cuenta que hay varios templos que están cerrados justamente con esta especie de lámina de metal que los rodea, como vemos a mis espaldas. Bueno, ya me contaron qué es lo que ocurre. Después del sismo del 2017, que fue un sismo súper, súper fuerte aquí en México, que todos recordamos, pues varios de estos templos quedaron dañados. Imagínense, de los 12 templos que hay en San Cristóbal, solo cuatro permanecen abiertos. Lamentablemente, pues la catedral está cerrada. Esperemos que cuando ustedes visiten San Cristóbal ya puedan entrar y que esté completamente restaurada. Este es el andador eclesiástico, uno de los varios andadores que hay aquí en San Cristóbal, los cuales funcionan como un punto de encuentro, tanto para turistas como para locales, pues aquí hay restaurancitos en los que pueden venir a desayunar, comer o cenar y también pueden venir a comprar artesanías. Es un punto que no puede faltar durante su recorrido en San Cristóbal. El andador guadalupano es el más reciente construido en San Cristóbal. Y al igual que los demás andadores, este sitio permite admirar la arquitectura del lugar a pie, mientras se impulsa la venta de artesanías y la excelente gastronomía. El andador del Carmen conduce directamente al arco y a la iglesia del Carmen, templo que en el siglo XVI era conocido como San Sebastián. Años más tarde, en 1610, fue dedicado a la encarnación y para 1930 recibió su nombre actual, gracias a la capilla del Carmen que existía en la edificación original. Amigos, para comer vine a este lugar que se llama El Fogón de Cobel, que me recomendaron los locales. Y bueno, les platico un poco, es un restaurante que tiene más de 30 años y lo que busca es rescatar las recetas tradicionales de Chiapas y que se muestre la verdadera gastronomía de San Cristóbal. Por supuesto que con esa descripción tenía que venir aquí. Les cuento lo que pedí. Este es un tazcalate, que es una bebida típica chiapaneca, que está hecha con maíz, con granos de maíz, con canela, con achiote y con semillas tostadas de cacao. Se ve que está buenísima, vamos a probarla de una vez. ¡Ay, qué rica! Está aparte súper refrescante y les recuerdo que se puede tomar caliente o fría. Y bueno, de primer plato fue una sopa de pan, la típica de aquí de San Cristóbal. Vamos a ver qué tal está porque yo, en lo personal, me muero de hambre. Les platico lo que tiene. Tiene pan, como su nombre lo dice, tiene verduras cocidas, tiene huevo cocido y además caldito de pollo. ¡Híjole! ¡Qué delicia! Está súper rico. Ay, amigos, y después de la deliciosa sopa, tenía que pedir algo igualmente típico. Y bueno, la recomendación es el cochito, que es una carne de puerco, les platico por si no lo conocen, que está sazonada con especias, después está cocida en adobo, y después se hornea. Vean nada más qué delicia, se ve súper suavecita. Vamos a ver qué tal está. Viene acompañada de arroz y de ensalada. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en el barrio con el mismo nombre. Para llegar a ella hay que subir más de 70 escalones, lo que permite que su atrio sea considerado uno de los miradores de la ciudad. Y desde donde se goza de una maravillosa panorámica de San Cristóbal. En su interior es posible observar varios candelabros e imágenes de la aparición de la Virgen a Juan Diego. El templo y el antiguo convento de Santo Domingo son una de las máximas expresiones del barroco en Chiapas. El recinto fue edificado por los dominicos en el siglo XVII y en su increíble fachada rosa sorprenden la gran cantidad de figuras que lo adornan, como ángeles, motivos religiosos y hasta sirenas. Afuera de la iglesia, en la plaza de Santo Domingo, se encuentran puestos que ofrecen artesanías y textiles de los Altos de Chiapas. Actualmente el ex convento alberga el Museo de los Altos de Chiapas, el cual abarca obras de arte creadas entre los siglos XVII y XIX. Ubicado en el interior del ex convento de la Merced, se encuentra el Museo del Ámbar, un espacio totalmente dedicado a esta gema, pues cabe mencionar que Chiapas tiene uno de los tres yacimientos de ámbar más grandes del mundo. En este espacio se exhiben más de 300 piezas clasificadas, así como fotografías y videos que ayudan a comprender el origen, la formación, la extracción y la comercialización de esta resina fosilizada, así como sus distintos usos. En nuestro país, el ámbar fue usado desde la época prehispánica, pues se le atribuían poderes curativos. En la actualidad se utiliza para fabricar collares, aretes y otros ornamentos. Un excelente forma de conocer más de los sabores y colores de San Cristóbal de las Casas es visitando el mercado de dulces y artesanías, en donde se puede adquirir una gran variedad de dulces típicos, además de artículos artesanales decorativos y prendas que reflejan el trabajo artesanal y la dedicación que se pone a cada pieza. Amigos, me encuentro en la Plaza de la Paz o en la Plaza de la Catedral y les cuento que cada noche, a partir de las 6 y hasta las 12, una más o menos, se reúnen artesanos de Sinacantán y de San Juan Chamula, ¿para qué? Para ofrecer sus productos, para ofrecer sus artesanías. Es una especie como de mercado al aire libre, en el que podemos encontrar juguetes, podemos encontrar bolsas, accesorios, joyería, hay un montón de productos increíbles, por supuesto sus textiles y dicen que aquí es en donde se obtiene el mejor de los precios, ¿por qué? Porque la negociación es directamente con ellos. Este es el hotel en el que me quedé, se llama Mexicanos 10 Casa Vieja y se ubica a dos cuadras del Templo de Santo Domingo, de la Catedral y del Centro Centro sí quedará como a unas 7 cuadras, pero no se preocupen porque pueden caminar hacia ellas, ya saben que las calles de San Cristóbal de las Casas son hermosas, entonces pueden aprovechar para ir tomando unas cuantas fotitos. En cuanto a las áreas comunes, les cuento que tiene este comedor que es en donde yo me encuentro, tiene una cocina que los huéspedes pueden utilizar, ustedes pueden traer sus alimentos y prepararlos ahí o pedirle a alguien que venga a cocinarles, también tiene salones, tiene la sala de lectura, tiene salas y tiene espacios de recreación como el jardín en donde ustedes pueden tomar el sol, leer un libro y relajarse completamente. Les cuento que aquí hay 5 habitaciones que se llaman suites y ahí les va el consejo, pidan la suite número 3 que es en donde yo me quedé, ¿por qué? Porque tiene bañera y está de verdad increíble, es un espacio súper amplio, además de la bañera tiene regadera, tiene clósets muy amplios, está muy bonito, hagan de cuenta que el estilo es como rústico, pero la verdad muy colorido y muy agradable. El Museo Mesoamericano del Jade tiene como objetivo exaltar la belleza y la historia de esta mística piedra preciosa. A lo largo de sus salas son exhibidas más de 200 piezas hechas en este material y relacionadas a 8 culturas mesoamericanas. La Mocaya, la Olmeca, la Teotihuacana, la Mixteca, la Zapoteca, la Maya, la Tolteca y la Azteca. Una de las partes más importantes del recorrido es cuando se observa una réplica del mausoleo de Pacal, tal y como debía lucir en el año 683 cuando falleció, con indumentaria de la época y por supuesto joyas de Jade. Si se quiere conocer más acerca de esta piedra preciosa, es posible visitar el taller, en donde se transforman distintas piezas que más tarde se pueden adquirir en la joyería del lugar. Amigos, como ya les había platicado, los andadores son lugares en donde hay un montón de restaurancitos, ya sea para desayunar, para comer o para cenar. Yo estoy en el andador de Guadalupe y vine a este lugar que se llama La Lupe y por supuesto que tenía que pedir cosas típicas de desayuno, pedí unas enchiladas de mole que tienen quesito y mole de la región, un juguito chiapas que es de naranja con manzana, con calagua y un toquecito de miel y por supuesto que estando en este maravilloso estado no podía faltar cafecito para empezar el día, pues vamos a probar. Vamos a ver qué tal están, híjole, el queso de aquí es delicioso. Excelente manera de comenzar la mañana. Nabolom es una organización creada para dar apoyo a la comunidad lacandona en San Cristóbal de las Casas. Su nombre quiere decir en Xotzil, Casa del Jaguar, y uno de sus espacios abiertos al público es el museo, en donde objetos precolombinos, históricos y documentales conviven en total armonía con el arte en todas sus formas de expresión. El sitio que lo alberga originalmente fue un molino de Nixtamal y años más tarde un seminario, que fue restaurado por el arqueólogo Franz Blom y su esposa Gertrude Duby, quienes gracias a su trabajo sobre el rescate de las tradiciones indígenas mayas, dieron vida a este importante centro de difusión, en donde ambos vivieron hasta que fallecieron, y que en 1986 fue catalogado dentro de la zona de monumentos históricos. Estoy subiendo hacia uno de los miradores que existen aquí en San Cristóbal y les cuento que para llegar a este hay dos formas. Caminando y subir un montón de escalones, o si no, por coche, por medio de un caminito, y bueno, ahí los van a dejar en la iglesia que está en la cima. Desde aquí, bueno, pues obviamente que se tiene una maravillosa vista de todo el pueblo mágico. Sigamos. La iglesia de San Cristóbalito está ubicada en uno de los puntos más altos de la ciudad, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en lo que se considera el primer mirador de este pueblo mágico. Este lugar es visitado tanto para conocer el templo como para fotografiar su enorme escalinata y las preciosas vistas que ofrece la altura. Uno de los jardines botánicos de orquídeas más importantes del país es sin duda Mosh Bikil, un sitio que tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales de Chiapas. El jardín fue creado con la finalidad de darle un hogar a todas las bromelias y orquídeas que habían sido alteradas por las actividades humanas, como la tala ilegal. Poco a poco la colección creció y al ser la orquídea una especie en peligro de extinción, el jardín obtuvo reconocimiento oficial. Al recorrerlo hay que abrir bien los ojos, pues cuando menos se espera, algún ejemplar fuera de serie nos sorprende con su belleza. Además, los senderos pronto nos llevan a invernaderos, a los que también se puede ingresar y que son los encargados de representar fielmente el clima y el hábitat, para que estas especies vivan en un ambiente lo más parecido posible al que se encuentran en la naturaleza. Lo que gasté en este viaje fue 2.421 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México. La renta del coche por un día fue de 970 pesos. El boleto del tranvía costó 70 pesos. 30 pesos de la entrada al Museo del Ámbar. La noche en el Hotel Mexicanos 10 Casavieja fue de 1.800 pesos. El acceso al Museo del Jade fue de 30 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 483 pesos. 60 pesos del boleto de acceso al Museo Nabolón. Así que, el total por mi viaje a San Cristóbal de las Casas fue de 5.864 pesos. Conocer San Cristóbal de las Casas es dejarse envolver por deliciosa gastronomía y hermosas artesanías. En un pueblo mágico que sorprende al visitante por la conservación de su cultura, tradiciones y arquitectura. Esto fue San Cristóbal de las Casas. Como pudieron ver, es un pueblo mágico súper alegre, súper pintoresco. La gente aquí es muy amable y yo les recomiendo que al menos pasen dos días aquí para que puedan visitar todos sus museos y comprar todas las artesanías que ya vimos se pueden llevar hasta su casa a muy buen precio. Si alguna vez vienen y les sobran algunos días, un poquito de tiempo, también pueden visitar San Juan Chamula o Sinacantán porque están súper cerca. Espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.